hola a todos bienvenido a amigo tv con news around us hoy vine a ustedes con un vídeo sobre hander cell y kerem bursin antes de pasar a mi vídeo si te gusta lo que hago no olvides suscribirte deja un comentario y pulsa el botón me gusta muchas gracias y sigamos el fruto del amor secreto de kerem bursin y hander cell se revela la verdad sobre el niño que escondieron entrada kerem bursin y hander cell una de las parejas más populares del mundo de las series y revistas de televisión turcas prefirieron vivir su amor lejos de los focos durante mucho tiempo si bien los fanáticos y los medios siguieron de cerca la relación de la pareja la pareja nunca compartió su vida privada en detalle sin embargo las acusaciones surgidas en los últimos días han puesto patas arriba la agenda de la revista al parecer la relación de bursin y hercel no se limita al amor la pareja tuvo un hijo en secreto y ha mantenido este hecho en secreto durante años inicio de su relación los caminos de kerem bursin y hander cell se cruzaron en una famosa serie de televisión su armonía en la serie fue tan fuerte que los fanáticos comenzaron a monitorear de cerca su relación fuera del set aunque inicialmente la pareja prefirió ocultar su relación pronto admitieron que estaban enamorados sin embargo hicieron grandes esfuerzos para mantener este amor entre sólo dos personas porque prefieren ocultar su relación se conoció que la pareja ocultó su relación por motivos como centrarse en sus carreras y querer mantenerse alejado de la atención de los medios sin embargo las acusaciones de embarazo que surgieron después de un tiempo aumentaron aún más la sensibilidad de la pareja hacia la privacidad al parecer durante todo el embarazo de hander cell la pareja sólo se reunió con sus familiares más cercanos se hizo un gran esfuerzo por mantener este secreto hasta que naciera el bebé embarazo y nacimiento durante su embarazo el largo silencio en las publicaciones de hander cell en las redes sociales llamó la atención de sus fans el hecho de que el ser rara vez apareciera durante este período y se mantuviera estrictamente alejado de las cámaras reforzó las afirmaciones de embarazo al parecer el nacimiento tuvo lugar en una ceremonia privada a la que asistieron sólo unas pocas personas y después del nacimiento tanto hersel como bursin prefirieron criar a sus bebés en un ambiente alejado de las cámaras la vida que viven en secreto con sus hijos keren bursin y hander cell decidieron vivir una vida más sencilla ocultando a su bebé del público hicieron grandes esfuerzos para evitar que este secreto que sólo era conocido por sus familiares más cercanos y unos pocos amigos cercanos fuera revelado incluso las fotografías de las vacaciones de la pareja en el extranjero con sus bebés se mantuvieron en gran secreto surgimiento de acusaciones este gran secreto que esconde la pareja fue expresado recientemente en un programa de revista que estas acusaciones que tuvieron amplia repercusión en el mundo de las revistas aumentaron aún más la curiosidad de sus fans según esta afirmación hecha por un famoso reportero de una revista la pareja ha estado tratando de proteger a sus bebés durante mucho tiempo y vive una vida alejada de los medios declaraciones de keren bursin y hander cell después de que las acusaciones se difundieron rápidamente en los medios todas las miradas se dirigieron a la declaración que haría la pareja sin embargo las respuestas del frente de bursin y hercel fueron bastante controladas si bien siempre se ha sabido que la pareja tiene cuidado con su vida privada en lugar de confirmar o negar las acusaciones afirmaron que este tema seguía siendo privado para ellos decisiones que tomaron para el futuro de sus hijos se dice que la pareja está haciendo grandes planes para asegurar el futuro de sus hijos bursin y hercel aspiran a que sus hijos crezcan lejos de los medios y de los efectos de las redes sociales se dice que tenían la intención de no mostrar nunca el rostro de su hijo y proteger completamente su privacidad el impacto que creó en el mundo de los medios y entre sus fans estas acusaciones causaron una gran conmoción tanto en el mundo de los medios como entre los fans de la pareja el hecho de que la pareja haya tenido un hijo en secreto durante años fue a la vez admirable y sorprendente para muchas personas si bien los fanáticos respetan estas valientes decisiones de keren bursin y han de hercel por otro lado se dice que la presión de los medios puede aumentar aún más sobre la pareja ecos en las redes sociales esta noticia que rápidamente se difundió en las redes sociales generó muchas especulaciones si bien los fanáticos afirman que respetan la decisión de la pareja de mantener esta privacidad algunos afirman que están esperando más detalles se siguen haciendo muchos comentarios y predicciones sobre las acusaciones en las páginas de fans y plataformas de redes sociales de la pareja conclusión es un hecho que keren bursin y han de hercel han dado un ejemplo inusual en el mundo de las revistas al mantener con éxito este gran secreto durante años los esfuerzos de la pareja por proteger la existencia de sus hijos los llevaron a un lugar más respetado en el mundo de los medios este paso audaz y notable revela no sólo el respeto que tienen por su vida privada sino también el valor que le dan a sus familias se espera con impaciencia cómo reaccionará la pareja ante esta situación y qué declaración darán a los medios en los próximos días el mayor secreto del amor secreto keren bursin y han de hersel se revela el hecho del niño que escondieron guión 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 entrada keren bursin y han de hersel una de las parejas más populares de turquía siempre han sido el centro de atención tanto por su armonía en pantalla como por su vida privada la pareja que vivió su relación alejada de la atención pública durante un tiempo se enamoró mucho pero prefirió vivir su felicidad en secreto sin embargo las sorprendentes acusaciones que han surgido en los últimos días impactaron como una bomba en la agenda de la revista se afirma que keren bursin y han de hersel tuvieron un hijo en secreto y lo ocultaron a todos los detalles detrás de este desarrollo que conmocionó a los fanáticos de la pareja son motivo de curiosidad guión 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 los primeros periodos de la relación y la decisión de alejarse de los medios los caminos de keren bursin y han de hersel se cruzaron en una serie de televisión que protagonizaron juntos la armonía de la pareja en el set de la serie fue inmediatamente notada por sus fanáticos y causó gran impacto en las redes sociales sin embargo al inicio de su relación la pareja decidió alejarse de las cámaras y vivir su amor alejados de los focos la pareja que temía la presión de los medios tras conocerse su relación adoptó una postura estricta a la hora de proteger su vida privada ocultar el proceso del embarazo al parecer cuando han de hersel se enteró de que estaba embarazada compartió esta noticia sólo con sus familiares más cercanos tanto bursin como hersel pensaron que escuchar noticias así en la cima de sus carreras podría reflejarse de manera diferente en los medios por este motivo la pareja decidió mantener el embarazo en estricto secreto la prolongada ausencia de hande hersel de las redes sociales especialmente durante su embarazo generó diversas especulaciones entre sus fans una ceremonia de nacimiento especial y apoyo de personas cercanas al parecer al nacimiento asistieron sólo unos pocos familiares y amigos cercanos la pareja completó el nacimiento de su hijo en gran secreto y optó por no revelar este proceso al público el hecho de que hersel no volviera a las pantallas tras su nacimiento y permaneciera en silencio durante un tiempo se interpretó como parte de los esfuerzos por mantener esta confidencialidad decisión de alejarse de los medios y las redes sociales que bursin y han de hersel decidieron criar a sus hijos lejos de los ojos de los medios la pareja hizo grandes esfuerzos para que sus hijos vivieran una vida normal y estuvieran alejados de la influencia del mundo sensacionalista tanto es así que continuaron manteniendo su vida familiar en secreto al no dar pistas sobre sus hijos ni siquiera en las redes sociales las acusaciones que salen a la luz y el impacto generado en los medios recientemente información filtrada de algunas revistas reveló este gran secreto de bursin bursin y han de hersel la noticia de que la pareja tuvo un hijo en secreto se difundió rápidamente en las redes sociales estas afirmaciones que causaron asombro entre sus fans tuvieron gran repercusión en el mundo de las revistas se espera con ansias ver qué declaración hará la pareja ante esta noticia y si compartirán detalles sobre sus hijos declaraciones de la pareja y reacción a los medios keren bursin y han de hersel afirmaron que siempre son muy sensibles a la hora de proteger su vida privada sin embargo la decisión del dúo de guardar silencio ante estas acusaciones generó diferentes interpretaciones en el mundo de las revistas mientras que algunos expertos de la revista afirmaron que el silencio de la pareja ante esta situación puede confirmar las acusaciones otros afirmaron que la pareja sólo pretendía proteger su vida privada reacciones emocionales de sus fans los rumores de que la pareja tenía un hijo secreto causaron un gran revuelo entre sus fans si bien se hicieron miles de comentarios sobre este tema en las plataformas de redes sociales los fanáticos expresaron su apoyo a keren bursin y han de hersel mientras que algunos fanáticos afirmaron que se debe respetar la vida privada de la pareja otros afirmaron que querían obtener más información sobre sus hijos desarrollando debates en las redes sociales con el surgimiento de estas acusaciones se hicieron muchos comentarios y acciones sobre la pareja en las plataformas de redes sociales por un lado se expresó respeto por la vida privada de keren bursin y han de hersel por otro se discutieron los esfuerzos del mundo sensacionalista para acceder a dicha información privada los fanáticos de la pareja se dividieron entre quienes apoyaron y criticaron esta situación el futuro del niño y sus planes educativos se dice que keren bursin y han de hersel están haciendo grandes planes para el futuro de sus hijos se afirma que la pareja tiene como objetivo brindar una vida sencilla a sus hijos manteniendo los alejados de la influencia de los medios y que serán meticulosos con su educación según el círculo cercano de la pareja se dice que han preparado un plan de educación especial para el futuro de su hijo y que pretenden criarlo de la mejor manera posible guión 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 queridos amigos hemos llegado al final de nuestro vídeo permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias suscríbete a nuestro canal dale a me gusta comparte el vídeo sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos mantente sano adiós